En esta parte número 11, cosas que pasan. Estas expresiones requieren el subjuntivo o el indicativo. Número 6, no puedo terminar el trabajo sin que ustedes me ayuden. El verbo ayudar se convierte en ayuden. Número 8, siempre leemos los anuncios después de que él los lee. El verbo leer se convierte en leer. Número 10, te voy a llevar a la oficina con tal. Estés lista a las 7. Número 12, yo no tengo dinero de manera que no puedo comprar el escritorio. El verbo poder se convierte en puedo.